¿A la inteligencia artificial le va bien? Le das un caramelito y cuando le va mal, no. En el fondo la inteligencia artificial hay que tratarla como un niño. Es como un niño, yo siempre lo digo, es como un niño. En el caso, por ejemplo, de los monigotes estos que aprenden a correr, les das el premio de cuantos más metros avancen, pues más les refuerzas, ¿no? Entonces, poco a poco, al de miles de generaciones, aprenden a avanzar. Manejando los datos para entrenar a la inteligencia artificial, ¿cómo pueden tener en cuenta esto, la diversidad, tratar de evitar los sesgos? Hay un sesgo, digamos, internacional, ¿no? Pero hay muchos sesgos que son culturales, que diferentes países los tienen, otros no. Entonces, bueno, al final hay que hacer una especie de media y entrenar luego a las inteligencias artificiales, digamos, con mucho feedback del humano. Yo creo que al final se va a crear una especie de inteligencia artificial, o varias, que se dediquen solo a buscar sesgos en otras.